Venga, si queréis, tal y como os he comentado en el canal de Telegram, hoy os voy a mostrar quiero mostraros una cuenta auditada desde finales de diciembre de 2016 hasta aquí una cuenta que viene con un 127% de rentabilidad, un 120% logrado en dos años, ¿de acuerdo? Este año va a cerrar con un positivo de un 33% y el año pasado cerró con un positivo casi del 70%, esto nos hace más o menos una media de un 120% en dos años. Esta es la curva de capital que ha seguido dicha cuenta, vemos lo que siempre decimos, que hay periodos, zonas de estancamiento donde parece que la cuenta le cueste subir, pero como siempre decimos, debemos de mirar el largo plazo, debemos ser pacientes, seguir nuestro trading plan, esta es una cuenta claramente que sigue un trading plan, ¿de acuerdo? Pero no por ello está exento de que, fijaros aquí, tiene drawdowns, tiene rachas negativas, ¿de acuerdo? Y esto es totalmente imposible de intentar evitar, tiene rachas donde sufre caídas, ¿verdad? De acuerdo, pero en su conjunto es una curva de capital muy sana, es una curva de capital de un trader que demuestra tener disciplina y saber lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Pues este trader, este trader lleva, ¿de acuerdo?, un 120% de rentabilidad, ¿de acuerdo? Que eso nos da una media, un más o menos, más o menos, nos da una media de un más 5% mensual de rentabilidad, ¿de acuerdo? Pero lo que nos debemos de difigiar, sobre todo en esto, de esto, ¿de acuerdo?, que es lo que miran los inversores o miramos los inversores, sobre todo cuando queremos invertir en algún trader, es esto de aquí, el drawdown, que en este caso es de un 15%, ¿de acuerdo? Es decir, que este trader trabaja sobre un trading plan que le ofrece un 5% de media de rentabilidad del mes, a cambio, el mercado le pierde, le pide un riesgo, le pide un drawdown de momento máximo del 15%. Es por eso que es tan importante entender que si nosotros al mercado aquí le pedimos un más 30%, que veo incluso gente que promete inclusive más, un 30% mensual, aquí sí que hay que usar las matemáticas, ¿qué creéis que es lo... Haciendo las cosas muy bien, muy bien, ¿qué es lo que te va a pedir el mercado a cambio? Pues fíjate, tres veces más. ¿De acuerdo? Y esta parte de aquí, señores, esta parte de aquí no la compra ningún inversor serio, ningún inversor profesional. El inversor profesional buscamos este tipo de cosas. Esto es una cuenta profesional. Esto es lo que podéis aprender con nosotros. Esto para que veáis que no hace falta hacer un 30%. Es más, es que es perjudicial de todas, todas ir a buscar un 20%, un 30%, un 50% mensual. No es sostenible en el largo plazo. Esto sí es sostenible en el largo plazo. ¿De acuerdo? Y curiosamente, este es el Darwin, es el trader que más capital de inversores arrastra. Aquí lo tenéis, 475 inversores de los que estamos invertidos en este trader y arrastra más de 3 millones de dólares en capital. Por eso que siempre decimos que no hace falta sacar esas rentabilidades tan veces. Si queremos vivir del trading y no tenemos capital, debemos de ir a buscar capital de terceros, señores. Y para ir a buscar capital de terceros debemos de convertirnos en profesionales de esto. Y un profesional de esto, esta es una cuenta, la que os estoy mostrando, trabajada por un profesional. ¿De acuerdo? Que va a buscarle un 5%, ¿de acuerdo? A cambio de tener un drawdown del 15%. Esto es sostenible. El 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 100% mensual aquí no es sostenible. Es imposible. Esto sí es sostenible. ¿De acuerdo? Y además, es curioso, ¿no? ¿Por qué resulta que es el trader que más capital de inversores arrastra? ¿Por qué será, gente? Os pregunto. ¿Por qué será? ¿Verdad? Pues esto es lo que debemos de ir a buscar. Aquí tenemos lo que ha ido sacando mes tras mes. ¿Hay algún mes? Mejor, claro que sí. Pero aquí tenéis lo que viene sacando mes tras mes. Evidentemente, también hay meses en pérdidas. ¿De acuerdo? Mesas prácticamente estos se pueden dar en Rey Kevin. ¿De acuerdo? Estos los decidió cerrar en Rey Kevin, de momento. Perfecto. ¿Vale? ¿Comprendemos el por qué no hace falta ir a buscar esas barbaridades de rentabilidad que lo único que nos conducen es a fundir cuentas para convertirnos en un profesional de esto? ¿Entendemos el por qué si no disponemos de suficiente dinero para poder vivir de esto? Debemos de entender esto como un negocio. Debemos de centrarnos en convertirnos en un profesional de esto. En ir a buscar entre un 2 y un 5% de rentabilidad al mes. Y el capital, como podéis ver aquí, siempre os digo, el capital, el capital vendrá a buscaros. ¿Comprendemos esto? Es muy importante. Hemos comprendido esto, gente, lo importante que es y lo absurdo que es pretendir ir a buscar un 20 o un 30% mensual. Que es absurdo, porque eso lo único que te lleva es en el largo plazo a fundir cuentas, porque toda rentabilidad tiene ligado un riesgo. El mercado te da y conforme te da te va a pedir, te va a exigir también. ¿De acuerdo? Hay que comprender esto. Que de qué nos sirve sacar un 30% de media al mes o un 20% al mes. Que ya, insisto, se puede hacer. Sí, se puede hacer. Pero no es sostenido en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el drawdown que va a llevar asociado es que te vas a quedar prácticamente sin cuenta el día que llegue ese drawdown. Que llegará. Porque todo sistema tiene un drawdown. Y tu peor drawdown siempre está por llegar. Entendemos eso. Luis te ha dado tiempo a ver lo que quería enseñar hoy. Fíjate, él va a buscar un 5%. ¿De acuerdo? Es una cuenta que es del broker de darwinés. Es el darwin que más dinero tiene. Es el darwin que más dinero tiene. Más de 3 millones de dólares. Esto para que nos hagamos una idea. 3 millones de dólares. Si viene sacando un 5% de media al mes, aquí las comisiones, ¿de acuerdo? Las comisiones se pagan cada trimestre, cada 3 meses, ¿de acuerdo? Es decir, que si saca una media de un 5% mensual y cada 3 meses se liquidan los performance fees, las comisiones, ¿de acuerdo? En 3 meses sería una media de un 15% cada trimestre. De 3 millones de dólares serían 450.000 dólares de beneficio en un trimestre. De estos 450.000 dólares, el 20% es la comisión que tú cobrarías como trader. Y esto es igual, señores, a 90.000 dólares solo en comisiones de las cuentas de subcapital de inversores. ¿De acuerdo? Esto es lo que viene cobrando de media desde que tiene estos 3 millones de dólares de inversores, cada 3 meses, siguiendo el trading plan que está aplicando hasta ahora, solo en comisiones, 90.000 dólares al trimestre. Y ojo, él de aquí puede estar operando tranquilamente una cuenta de 1.000 dólares, ¿eh? O de 2.000. ¿De acuerdo? Simplemente su operativa se replica con el mismo apalancamiento y demás en la cuenta de sus inversiones en función de su capital. ¿De acuerdo? De cada inversor. Pero el hecho es que él puede estar trabajando con una cuenta de 1.000 dólares, pero se está sacando 90.000 dólares de comisiones cada 3 meses. Yo, para mí, esto es... Vamos. No sé qué os parece a vosotros. ¿Qué os parece a vosotros, gente? Claro, pues aquí lo importante que es. Que lo importante, un trader profesional no va a buscar un 20 o un 30%. Porque si, haciendo las cosas muy bien como es el caso de este trader, va a buscar un 5% de rentabilidad mensual. Y a cambio el mercado ya le ha pedido un drawdown del 15%, si yo voy a buscar un 30% al mes, aunque me lo pueda dar durante un tiempo, el día que venga el drawdown, el día que el mercado me pida su parte del pastel, me va a pedir un 70, un 80, un 90% de drawdown, me va a pedir un 70, un 80, un 90% de drawdown. Y esto no lo compra nadie. Es más, es que acaba con la cuenta fundida siempre. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto los demás que estáis en la sala? ¿El por qué es un error hacer trading con la expectativa de sacar un 20, un 30, un 50% cada mes de manera consistente? ¿Comprendemos el, primera, que no es sostenible en el largo plazo, con lo cual siempre termina igual con la cuenta fundida? Y segunda, que no es necesario. Si realmente nos convertimos en trades profesionales, con todo lo que ello implica, no hará falta que vayáis a buscar el capital, el capital os vendrá a buscar a vosotros. Y el capital lo que busca son cosas coherentes, cosas que saben que el mercado te puede dar. Puedes tenerlo balanceado, puedes tener un equilibrio. Pero yendo a buscar un 20, un 30, un 50% al mes, es insostenible. Es insostenible. Porque toda rentabilidad va ligada a un riesgo. Y el mercado te da, pero también te quita. Te va a pedir siempre a cambio. Siempre van a haber pérdidas, siempre van a haber drawdowns. Todos los sistemas los tienen. Absolutamente todos. Y no os fiel de aquel que os quiera vender un sistema que no los tenga. Como he visto hoy por ahí en algún anuncio en Facebook y demás, ¿no? Un robot que te da un 50% garantizado de rentabilidad con un drawdown muy bajo. 150 dólares de suscripción mensual por el robot. ¿Esto qué es? Y la gente compra estas cosas. De verdad que la gente, el que paga estas cosas, busca el santo grial, ¿eh? Busca la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Y le van a timar por todos lados, ¿eh? Pero bueno, ya os digo, nosotros lo que queremos es formar a traders profesionales. Y eso no es ir a buscar un 20 o 30%, porque eso es de todo menos profesional. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis un ejemplo. 5% de media, señores. El trader, el Darwin, que más capital inversor arrastra en Darwinex. ¿Por qué será? ¿De acuerdo? No sé si tenéis algo que comentar. Hoy en el mercado ya os digo, ¿eh? Esto, o sea, aquí va a estar esto para... Esto está para... Para tirar a los barranos, que decimos aquí, ¿eh? O sea... Y... Nada de nada. Pero bueno. Por compartir un rato, ¿verdad? Esta mañana no hemos podido realizar la sesión de binarias. Pero aquí estamos compartiendo un rato. Yo os quería explicar esto que yo, para mí, de verdad, ¿eh? De verdad. Esto es lo realmente importante, ¿eh? Esto es muy importante, ¿eh? Comprender esto. Porque si no, nos vamos a estar haciendo mucho, mucho daño, ¿eh? Vamos a estar perdiendo mucho, mucho dinero. Primero, pretender vivir de esto con una cuenta, sea de 100 dólares, de 1.000 o de 10.000, ya os digo. Primera, que no es necesario. Y segundo, que os va a llevar a fundir cuentas. ¿De acuerdo? No os quedáis nada de lo que veáis. Esto que habéis visto, estos son cuentas auditadas. Es información que da el propio broker. Que no se puede manipular de ninguna de las maneras. ¿De acuerdo? Son cuentas reales. Cuentas que arrastran capital de inversores. De gente que hemos confiado en esa operativa, en ese trader. Y hemos depositado nuestra confianza de manera invirtiendo dinero en él. Y a cambio, nosotros le pagamos el 20% cada trimestre de lo que nos consigue. Y se lo pagamos contentos y agradecidos. Porque tuve que ir al médico con mi hijo, Roymer. ¿De acuerdo? O sea, quitémonos de la cabeza esa falsa expectativa de yo voy a venir aquí con 100 o con 1.000 dólares. Me da igual. Y voy a subir la cuenta. Y voy a vivir de esto. Y voy a poder no tener que depender de un empleo. Olvidémonos de esto, ¿eh? Aquí el trabajo que hay que realizar es convertirse en un trader profesional. Y a partir de ahí el dinero siempre acaba viniendo como consecuencia. Pero debéis de ser profesionales. Si no, pues seguiréis ahí engrosando esa fastidica lista que dice que el 90% de los traders, ¿verdad? Pierden dinero de forma consistente en los mercados. Y es porque el 90% de los traders cuando nos acercamos sobre todo al inicio en este mundo buscamos eso. ¿No? Vivir del trading. La libertad financiera, ¿no? Y todas estas, con perdón, tonterías que nos venden. ¿De acuerdo? Que si bien es factible, pero siempre en el largo plazo. ¿De acuerdo? Esto es un negocio que está hecho y pensado para quitarnos el dinero. A partir de aquí. ¿Que hay un pequeño porcentaje de gente que somos capaces de ser consistentes? Sí. Pero resulta que hacemos todo lo contrario y hemos pasado por todas las fases que hay que pasar para llegar a la comprensión de todo esto. Correcto, Luis. Exactamente. Esto es así. Y hemos rechazado ofertas de trabajo para trabajar con brokers, para trabajar en salas de trading. Bueno, y otras propuestas ya totalmente descabelladas, ¿no? Como trabajar cuentas para poder vender cuentas auditadas de MyFXbook. No os creáis nada de MyFXbook. ¿De acuerdo? DarwinXE, MyFXbook, eso está manipulado por todos lados. No os creáis nada. No os creáis absolutamente nada. ¿De acuerdo? Nos han ofrecido trabajar cuentas para después esas cuentas poder ser vendidas, poder ser alquiladas. ¿Para qué? Para buscar incautos. Que te digan, mira, te mando mi cuenta auditada. Y realmente no la está operando esa persona. ¿De acuerdo? Hay todo un mercado ahí detrás también de eso. O sea, que es que... Bueno, yo a mí por eso me hace mucha gracia cuando veo que la gente... No, es que aquí tienes que pedir la cuenta auditada. No os fíais de una cuenta auditada para nada. Fiaros de una persona que opere y que os muestre en directo día a día lo que hace y lo que os dice. Y si lo que os dice, aplicándolo a vuestra manera de entender esto, sirve o no. Eso es muchísimo mejor indicador que cualquier cuenta auditada de MyFXbook. ¿De acuerdo? Pero ya os digo. Es como dice Luis. Y como os digo yo. El capital te va a venir a buscar. Porque realmente solo hay un 10, 15, un 20% de personas que realmente sepan hacer esto. Sean profesionales de esto. Y capital que necesita, que está ávido y necesitado de que lo gestionen y que lo gestionen bien. Hay mucho. Entonces no te preocupes. Te van a venir a buscar. Y como os decía, nosotros hemos rechazado ofertas de empleo para trabajar en salas de trading. ¿Por qué? Porque lo que hicimos siempre. Porque nuestro objetivo no es trabajar para otros. Valoramos muchísimo el tiempo. Entonces preferimos invertirlo en algo que realmente sea para nosotros. Y salga de nosotros. No para llenarle los bolsillos a otros. Sí, sí, exactamente, Miguel. Y va a buscar de media un 5% mensual. Ahora bien, el mercado, como habéis visto a cambio, le pide un 15% de graduado. Claro, si tú vas a buscarle un 20, un 30%, te va a pedir un 80, un 90% de graduado. ¿Qué inversor va a invertir en una persona que sabe que lo más probable es que en algún momento le pierda el 80 o el 90% de su capital? Ninguno. Ninguno. O sea, yo no quiero desanimar a nadie, pero esta es la realidad de esto, ¿eh? Esta es la realidad de esto. Esto que ahora muchos a lo mejor pueden estar pensando cuando vean el vídeo y demás, digan, ¡buah! Pues entonces esto de que nosotros queríamos duplicar la cuenta cada mes y todas estas historias que venden esta gente que hay por las redes sociales y demás. Hostia, entonces si no es posible... No, no, pero escojo. Esto es una oportunidad grandiosa. Os estoy mostrando la prueba de que no hace falta ir a buscar, es más, que no se debe ir a buscar un 20, un 30% mensual. Que con buscar ese 5 es más que suficiente. Del capital, como veis, os vendrá a buscar. ¿Alguna duda, alguna cosa al respecto? No sé, ¿qué os parece? Estas son las cosas que hay que comprender y que nosotros queremos enseñar y que queremos... Porque es que es así. Hay que centrarse en convertirse en un trade profesional. Para eso hay que pasar por una serie de fases. Es un negocio lo suficientemente complicado como para tenerlas que pasar. Si las superas acompañado y bien acompañado, más que acompañado, las superas bien acompañado, estarás sentando tus bases para que te puedas convertir en un profesional de esto. Para que te puedas convertir en un gestor de cuentas profesional. En la medida que sigas haciéndole caso a toda esa basura que hay por internet, pues será en la medida en que no lo vas a conseguir. Y nos ha pasado a todos. Y podrás ganar mucho durante un tiempo, da igual. Da igual. Vendrá el drawdown, vendrá el cisne negro. Y se llevará a tu cuenta. O le pegará un bocado que ya será de muy difícil recuperación. ¿De acuerdo? Sí, pues mira, me has dado una buena idea, Luis, para hacer un vídeo. En estas navidades, pues a ver si tengo un momento. Y quería hacer un vídeo hablando de eso, precisamente. De las fases que debemos de pasar. Las fases que pasamos nosotros y las que vemos día a día que pasamos todos los traders. Y hay que superarlas. Ojo, si realmente se está implicado en esto. Si realmente uno se está comprometido, sobre todo con uno mismo. Luis, tú, yo creo que estás en la fase de asentamiento de tu primer trading plan definitivo, claro y consistente y personalizado. Yo creo que estás en esa fase final ya. Ahora queda, pues, aplicarlo durante un tiempo. Ver que es consistente. De acuerdo, que te sientes cómodo con él. Y ya está. Y a partir de aquí, pues... Seguir aprendiendo. Siempre hay que estar aprendiendo aquí. Esto no va de aprendo una manera de operar y ya está, ya lo tengo. No, no, que no. Que no. Esto debe de ser tomado como cualquier profesión, como cualquier negocio, gente. Y como tal, debe de ser gestionado. Debemos de tener unos objetivos. Unos límites. Gracias a ustedes, me di cuenta que apenas he dado medio paso. Bueno, Johnny, pero ya es medio. Ya tienes medio paso recorrido más que en tu inicio. Sí, porque como no habrá volatilidad, estamos aquí en plena apertura, que no sé si es que habrá alguno aquí despistado que no lo quieren ni en su casa. Y estaría haciendo no sé qué. Pero bueno, no es día para estar lanzando operaciones y demás. Aquí además está a punto de saltarnos un stop. Para eso está. Pero son días que no... Vamos a ver los índices. Pues estamos utilizando DarwinX, estamos utilizando ActiveTrades, estamos utilizando... Nos hemos descargado ya una cuenta, de momento demo, en XM para operar CFDs. Aquí hemos lanzado una operación en cortos esta mañana. Que, pues bueno, el mercado ya está cerrado. Yo creo que por el spread no nos ha tocado el take profit. Un top por mi que nos daría ya un 3,3% de la cuenta en una única operación. Sí, 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 exactamente igual. Exactamente igual. La plataforma es MetaTrader 5. No es MetaTrader 4, es MetaTrader 5. Pues MetaTrader 5 te ofrecen CFDs sobre acciones. Tiene un montonazo de activos. Un montonazo. Sí, concretamente aquí, de esta flechita de aquí, estaba muy bien porque te indica justo el momento en el que has entrado corto. Aquí, después de este rebote, nosotros aquí una vez ha cubierto el gap, prácticamente aquí nos hemos posicionado cortos. En 3.910. Por culpa de la baja volatilidad, fíjate el volumen, ¿verdad? Pues bueno, el spread se amplía y bueno, yo supongo que a la apertura del próximo día de mercado, pues nos dará el profit. Sí. 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 Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta que hacer? Al respecto de lo que hemos comentado, lo que os he mostrado. Pero bueno, esa va a ser nuestra filosofía. Enseñar a la gente, acompañar a la gente, a convertirlos en traders profesionales y no lo dudéis. No lo dudéis, el capital ya os vendrá a buscar. No tengáis prisa. Centraros en convertiros en profesionales de esto. Y vamos a ver si podemos formar una comunidad de traders profesionales, serios, que hagan bien las cosas. Que después tengan la posibilidad ellos también de mostrárselo a otras personas. ¿De acuerdo? No, mañana no. Mañana está todo cerrado. Mañana no. Pero el día 26, sí. Si no hay nada, claro. No surge ningún imprevisto. Pero haces bien, Johnny. Y de verdad, yo a veces me dejo la voz repitiendo siempre lo mismo. Pero es que hoy os he mostrado el porqué. ¿Por qué siempre decimos que no hay que ir a buscar ese 20, ese 30% mensual? Que eso no es profesional. Que lo único que os va a llevar es a fundir cuentas. Ah, Luis, por cierto. ¿Qué tal está tu amigo, tu conocido, que tuvo ese día de locura? ¿Qué tal lo lleva? ¿Sabes algo? ¿Qué tal lo lleva? No, espero que te hiciera caso y que no se le haya ocurrido volver a meterse en los mercados después de ese fatídico drawdown de ese cisne negro. Fin de semana movidito, Luis. Johnny, ¿tú? Perfecto, será bienvenido. Ya lo sabes. Johnny, ¿cuánto tiempo llevas tú con todo esto del trading? ¿Cuántos años tienes? Porque yo ya sé que has entrado a alguna sesión más y demás, pero disculpad que no nos tenga a todos controlados. ¿Cuánto tiempo llevas? 31 años, 6 meses en el trading. Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Cómo te vas viendo, Johnny? No, no, la dejo, la dejo. La dejo correr. Ya estaba definido el stop, sin problema. Son días que ya os digo, son días para no tener operaciones en el mercado, porque ese es totalmente tontería, pero bueno. Imaginaros esta situación de aquí, de esta operación de aquí, que esto es una cuenta con 1.000 euros. 33 euros en esta operación. Ya hubiera supuesto un 3,3% en una única operación. Si esto nos pasa al primer día del mes, señores, pues esta cuenta se terminó. Se terminó. ¿Para qué seguir operando? ¿En búsqueda de qué? ¿Se puede seguir operando? Sí, pero lo que os digo, de un 2 a un 5. No te puedes permitir más allá de un 1,1% de pérdida. Trabaja a partir de ahí con tus beneficios. Al final, tener una gestión profesional no es solo aquello que te dicen de colócate un stop, un ratio riesgo-beneficio, gana más cuando ganes que cuando pierdas, etc, etc, etc. Son muchas cosas. Son varias cosas. ¿De acuerdo? Yo siento que en estos 6 meses no he aprendido mucho. En solo 2 semanas he aprendido más con ustedes. Sobre todo el tema del plan de trading. Claro que sí, Johnny. Y en eso es lo que vamos a hacer especial hincapié. Queremos enseñaros cómo se confecciona un plan de trading personalizado para cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Ayudaros y acompañaros a trabajar en la disciplina. ¿De acuerdo? Y esto un poquito es como el ir en bicicleta, como el aprender a nadar o como el aprender a caminar. Una vez se aprende, ya está. Es también un tema mucho de hábitos. Una vez se cogen los hábitos, ya está. Pues debemos de sentar una buena base para ir adquiriendo esos hábitos, esos buenos hábitos para lograr ser consistentes y disciplinados. Que es lo que hay que ser. Más allá de tener unas reglas de entrada, hay que tener unas reglas de autocontrol férreas y mucha, mucha disciplina. De acuerdo. Y por desgracia veo poca gente que esté enseñando esto. De repente veo un woos y gente que... Bueno, muchos. Pero gente que realmente, oye, vamos a decir las cosas como son. Vamos a mostrar la realidad de esto. Vamos a enseñar a la gente a convertirse en un profesional de esto. Y el capital ya vendrá. Si ahí habéis tenido... Ahí tenéis la prueba. Ahí tenéis la prueba. Con un historial de dos años. No hace falta tener un historial de 25 años. Con un historial de dos años. Este trading ya ha sido capaz de captar más de 3 millones de dólares de capital inversor. Eso le permite de media generarse unos ingresos de comisiones, unas ganancias, solo por comisiones de 90.000 dólares al trimestre. De 30.000 dólares mensuales. Es así como se vive del trading, señores. O se dispone de mucho capital o se maneja capital de terceros. Durante ese tiempo me había topado con personas más en plan de vender señales y robas. Claro que sí. Será por este medio, Roy Mer. Pero será... Lo queremos hacer accesible. Por eso va a tener un costo realmente, de verdad, prácticamente simbólico. Porque el objetivo no es enriquecernos con eso. El objetivo es poder llegar a más chino de nuevas personas posible. Y somos conscientes de la situación que se vive en Latinoamérica. ¿De acuerdo? Con lo cual, no podemos pedir a que la gente desembolse cursos de 3.000, 4.000 dólares. ¿De acuerdo? A ver, eso sí. Se va a hacer de pago porque todo este tiempo que llevamos haciendo todo este servicio gratis, que llevamos ya 10 o 11 meses haciendo estas sesiones cada día absolutamente gratis, el nivel de compromiso que nosotros nos hemos podido encontrar, pues es que es pequeñísimo. Después resulta que el 90% de los traders pierden. Claro. Pero si es que ya venimos aquí con un nivel de compromiso que... Nosotros hemos intentado hacerlo gratis, hemos intentado, pero no. La gente que realmente se ha comprometido, la gente que realmente ha empezado invirtiendo en su formación y lo ha hecho de eso, primero, si quieres ganar, primero debes de invertir. Y no hay mejor inversión que la que puedes hacer en tu aprendizaje, en ti mismo. ¿De acuerdo? Las personas que han comprendido esto son las personas que realmente se han comprometido, se han implicado y están obteniendo resultados. Es que siguen buscando cosas gratis y demás y robots y señales y que alguien me dé el santo grial y que alguien que... Todos estos, pues bueno, nosotros cuatro años estuvimos así. Van camino de frustración, frustración y frustración. Y por el camino de esa frustración a dejarse dinero por el camino. Pero mansalva. ¿De acuerdo? Porque hacen caso a las personas incorrectas. Y si hacemos caso a lo que hace la mayoría, vamos a obtener los resultados que obtiene la mayoría. Que en el caso del trading, ¿qué es? 90, 80 o 90% de los trades son perdedores. La mayoría son perdedores. Entonces, si hacemos lo que nos enseña todo el mundo, ¿qué resultados esperamos obtener? ¿De acuerdo? El siguiente tema serán mentorías personalizadas. ¿De acuerdo? A través de las sesiones en directo que venimos realizando cada día. ¿De acuerdo? Y después, bueno, la suscripción os dará derecho también a una serie de mentorías durante el mes. Mentorías personalizadas. One to one, que se le llama. Llamarlo como queráis. ¿De acuerdo? Conmigo, con Javi, pero mentorías personalizadas. ¿De acuerdo? En el que nos centraremos en cada uno de vosotros. Individualmente. ¿De acuerdo? Pero vamos a intentar. Vamos a intentar rescatar a cuanta más gente mejor. Oye, y que aquel que se tenga que dar cuenta que a lo mejor esto no está hecho para él, pues que por lo menos por el camino de darse cuenta que no se descapitalice. Que no se descapitalice. ¿De acuerdo? Nosotros en contra de lo que queda hacer mucha gente, que es captar gente... Nosotros lo que queremos es deciros la verdad. Y si realmente esto no está hecho para vosotros, creedme que os lo vamos a decir. Es más, es que vosotros mismos os acabáis llegando a esa conclusión. Ahora bien, no os vais a tener que haber descapitalizado o haber tenido que solicitar un crédito para poder pagar esa formación. ¿De acuerdo? Ya haremos un webinar también de lanzamiento para explicar bien bien cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Además, queremos también que, con los posibles beneficios que se obtengan, reinvertirlos también en vosotros. Sobre todo, la gente, una parte de los beneficios, destinarlos a la gente que está empezando y que a lo mejor no dispone de capital para abrirse una cuenta, aunque sea pequeñita, que no dispone de dinero para comprarse un libro. Podríamos hacer un bote para poderle comprar los libros a esas personas, para poderle, no sé, ayudar un poquito a la comunidad, ayudar a esos traders que están empezando, que no tienen medios económicos y que, hombre, está claro que un mínimo de formación y un mínimo de capital aquí hace falta, pues vamos a ver si podemos destinar una parte a ayudar, a transmitir ese conocimiento, ¿verdad? Aportar valor y ayudarnos unos a otros. ¿De acuerdo? Tenemos varias ideas en la cabeza. ¿De acuerdo? Ya os digo, es una cosa que no está hecha para que nos enriquezcamos. Está hecha para compartir conocimiento y conocimiento de valor. A cuantas más personas, mejor. Ese siempre va a ser nuestro objetivo. A partir de aquí ya, que cada uno con lo que después, con sus conocimientos y demás, lo que quiera hacer con ello, eso ya, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nosotros os vamos a mostrar todo lo que sabemos, todo lo que vamos aprendiendo y cómo convertiros en un profesional de esto. Y hoy habéis podido ver cómo ser un profesional de esto no es ni muchísimo menos ir a buscar un 30%, que es lo único que os conduce es a la ruina. No hay que buscar eso para ser un profesional. Y una vez seáis unos profesionales de estos, señores, ya os vendrá a buscar el capital. Si no van a entrar, van a entrar y se van a entrar para seguir metiéndole palos cortos, pues, ni rally de navidad, ni rally de fin de año, ni nada de nada, ¿eh? Madre mía. Es que es lo que decimos. Ya nos tenemos que ir a gráfico semanal, ¿eh? Ahí la media móvil, lo que decíamos, ¿eh? Cuando rompió aquí, que era muy probable que nos fuéramos a buscar la media móvil. Pero es que de todo el tramo alcista que llevamos desde el 2009, con que corrijas solamente al nivel del 38, es un batacazo serio, ¿eh? Definitivamente va a ser el peor mes de enero, creo que desde 1930 a 1931, el peor mes de diciembre, perdón. Bueno, además, por mucho, o sea, increíble. Al final, pues bueno, siempre tiene que corregir. Siempre tiene que haber correcciones. Pero está la cosa... Lo mismo que el crudo, ¿eh? Lo que decíamos aquí. Si va a 43, 44, pues ahí lo tenemos en 44 ya, ¿eh? ¿Estás suscrito al canal de Telegram? ¿Estás suscrito al canal de Telegram? Los demás, ya sé que sí, ¿no? Pero Roy Mer está suscrito al canal de Telegram. ¿Cuál de YouTube? Es donde vamos a manteneros informados. Cuando lanzamos... Cuando lancemos... A la página web y... Y demás. Perfecto. Bienvenido. Ya te digo, has caído en el sitio, en el lugar correcto. Como decimos con Javi, ¿verdad? ¿Cuántas veces con lo que hubiéramos nosotros pagado y deseado encontrar una cosa de este tipo? Alguien que nos hablara, claro, desde la experiencia y sin ninguna pretensión más que de ayudarte y de aportar valor, ¿verdad? Porque, sinceramente, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo, nos hubiéramos ahorrado mucho dinero, muchas frustraciones. En mi caso, caer prácticamente en las garras de la depresión. O sea, realmente, lo hemos pasado muy mal, ¿eh? Gente también. Por culpa de hacer caso a todos esos super traders, pseudo-raders que hay por la red, ¿eh? Algunos de ellos bastante, bastante famosos. Pues muy bien, Luis, que pases una feliz Navidad, ¿de acuerdo? En principio, sí. Por Telegram os mantengo informados, ¿de acuerdo? En principio, el día 26, vamos a compartir un ratito también, aquel que quiera. ¿De acuerdo? Claro que sí. Muy bien, muy bien. Antomar. ¿Qué tal Antomar? ¿Qué tal Antomar? ¿Qué tal Antomar? ¿Alguien más de la sala quiere comentar alguna cosa más? Si no, desearos a todos Feliz Navidad. Deseo que lo que hoy hemos compartido aquí os sirva de ejemplo, os sirva de ayuda para comprender un poquito de qué va todo este negocio, qué es lo que se puede y se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Miguel. A mí me parece que sí, vaya, esto es importante comprenderlo, ¿eh? Que para ir a buscarle un 5% al mes, el mercado, haciendo las cosas bien, muy bien, diría yo, de momento le ha pedido ya un 15% de drawdown, de pérdida máxima. Entonces, ya que cada uno, ¿verdad?, saque sus propias conclusiones. Además, es el Darwin es el trader que más capital inversor tiene en Darwin. ¿De acuerdo, gente? Pues bueno, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa más, tiene alguna duda. Entonces, estamos viendo el SP500. Este volumen... Este volumen... Bueno, pues nada, gente. Me despido de todos vosotros, que paséis unas felices fiestas, una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Comed mucho, bebed más. Ya no, portaros bien, ¿eh? Si tenéis que conducir, sobre todo, mucho, mucho cuidado con el alcohol y las sustancias varias. ¿De acuerdo, gente? Y dos con mucho, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Gracias a ti, Jonis, Miguel, Roymer, Antomar. Muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros. ¿De acuerdo? Y nada, emplazaros a la siguiente sesión en directo. ¿De acuerdo, gente? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, gente? Gracias.